Buenas noches amigos de redes sociales, se les saluda Oscar López desde Tocoa, Colón. En estos momentos, miren, tinieblas, no hay energía en Tocoa. Y usted puede apreciar de que hay un poco de iluminación, pero es por los hoteles. Hay hoteles de acá que tienen su planta eléctrica, su planta de generadora de energía eléctrica y que así funciona. Pero a mis espaldas podemos ver una total tiniebla, se ha ido la energía en Tocoa. Esto está pasando también en Sabá y en Sonaguera. Hay reportes de diferentes partes del departamento de Colón donde no hay energía eléctrica, así como en el departamento de Olancho. Este es nuestro reporte desde Tocoa. Estaremos informando a través de las redes sociales, a través de Facebook, de Twitter y de la página www.hch.tv de todo lo que está aconteciendo en esta oportunidad. Saludos a todos los amigos y estaremos informando.